Que los resultados de las elecciones son los resultados, que allí no hay posibilidad, ninguna posibilidad de alteración de resultados y que esa certeza de que no hay posibilidad de alteración de resultados la dan, bueno, todos los distintos actores políticos, porque la elección se gana con voto, la elección se gana con la participación de la gente, la elección se gana con el trabajo que hacen las distintas mesas electorales y si las organizaciones políticas tienen las fortalezas para ir a encarar un proceso político, entonces deben tener también todos sus elementos que ayuden a dar esa garantía en las distintas mesas electorales. LaIguana.tv La verdad hecha tendencia